ya puedes que no se vea esto nomás, cogerlo de aquí de aquí no? de aquí mejor y que quieres? así nomás, de lejos un poquito así no? voy a hacer por ejemplo así muchísimas gracias muchísimas gracias de nada hija, toma que bonito la bota esta que el número más chico es el que hay wow no? 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 Gracias. 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 Bueno. ¿Ves que deberían comprar? comprar ¿sí? ¿aló? espera personas ¿sí? 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 Es como esa una salida se ven la ingredientes ¿sí? ¿por qué tienes que sacar? ¿sí? 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 ¿Qué es esta agua? ¿Qué es esta agua? ¿Qué es esta agua? ¿Qué es esta agua?